Estamos acá desde Bogotá con todo el esfuerzo que ha hecho también la Secretaría de Educación de Bogotá, pero recordemos Valle del Cauca, Antioquia, Envigado, muchas entidades territoriales que le apuestan a que los jóvenes hoy se gradúen con un título académico y también con un título técnico. Trabajar de la mano del Ministerio del Trabajo y del SENA es fundamental, porque es con base en las distintas pasarelas de formación, los distintos academias, laboratorios técnicos que tiene el SENA, que puede de la mano de los rectores y de los maestros generar este espacio de formación que permita un título conducente a graduación académica y una formación técnica. Estamos trabajando articuladamente con más de 4.000 escuelas en todo el territorio nacional, 32 departamentos, son unos 900 municipios que están recibiendo este instrumento de política pública de la doble titulación y 142.000 bachilleres en todo el territorio nacional. Posteriormente, en nuestra entidad van a obtener el título tecnológico, van a poder obtener el título de especialistas tecnológicos. Esto facilita que nuestros jóvenes encuentren un espacio en este mercado laboral. Esto facilita que nuestros jóvenes, al tener estos saberes, estas destrezas, estas habilidades, estas competencias se inserten exitosamente en este mundo de la Cuarta Revolución Industrial.